Yo vi que salió enojado, así que me dice loco. No quiero que me pase lo que le pasó a Guardiola, que Debrain lo insultó. No, me dice loco porque salen calientes, mejor no me acerco porque me pueden decir algo que los que después se puedan arrepentir y yo puedo responder algo que después me pueda arrepentir. Así que creo que lo mejor es cuando los jugadores los saco, trato de no estar cerca para no escuchar lo que dice.